¡Ven para acá, papi! ¡Pablo! ¡Ven para acá! ¡Pablo! ¿Dónde estás? Comiendo Viene por allá Viene por allá Está en la mano ¡Pablo! 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 Que Lizca que todos nosotros aquí Es que Renanconloce en el grupo mío en el 1970ings Aplausos a Pablo Rosario de Dios. ¡Pablo! ¡El indio! Es un lugar que estoy contigo en esta grabación Conselling de la canción de Sin Sin Activo Todos los de los que participo en similarities y 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